Esta limpieza orgánica de 24 horas bajarás de 3 a 5 libras, sobre todo se te va a bajar ese barrigón. Y estamos con este mensaje para todos los caballeros también, porque esto no solamente para mujeres, también para caballeros. Y recuerda, en solo 24 horas bajarás de 3 a 5 libras, y no es que más. Está garantizado, y recuerda, vamos a poner el número en pantalla, como lo puedes adquirir. Es 100% natural, yo preparo esta sal, que es la que va diluida en este jugo. Así es que para más detalles, vámonos aquí acompañándome. Bueno, pues el día de hoy te tengo la limpieza de 24 horas, la que te va a hacer perder peso todo esto. El primer paso que debemos de dar todo el tiempo, bueno, pues aquí está. En 24 horas vas a perder de 3 a 5 libras con esta limpieza orgánica que te voy a mostrar ahorita. Que cómo la puedes adquirir rápidamente, bueno, pues llamando al 913-617-9278. Así es de que, ven, acompáñame para mostrarte esa limpieza, que es el primer paso que todas las mujeres y caballeros tenemos que dar para bajar esa barrigota rápidamente. No solamente bajar de peso estas partes de abajo, y se nos va quedando todo aquí acumulado. Entonces, esta es la limpieza orgánica de 24 horas. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, pues, ya estamos aquí. Esta es la limpieza orgánica de la cual yo te he mencionado en otros videos. Pero me han estado pidiendo que la haga con pasos, cómo funciona, y de qué manera la vamos a mezclar. Pues hoy te explico. Vamos a necesitar este jugo orgánico. Es un jugo orgánico, no es cualquier jugo. Este es un jugo de toronja orgánico totalmente, que nos va a ayudar a desparasitar, a limpiar nuestro estómago. Sobre todo aquellos caballeros que después de que se casan o después de cierta edad se les pone una barrigota, así como si estuvieran embarazados. Y se ponen a hacer dietas a bajar de peso, y lo único que logran es de que bajan de todos lados, y el estómago les sigue quedando ahí un poco más chico, pero se les empieza a colgar todo. ¿Por qué? Porque hay que desparasitarte primero con esta limpieza, y hay que desempacharte. Es dos cosas al mismo tiempo. Te va a desempachar, te va a sacar todo lo sucio que tenemos ahí pegado, que nos va quedando día a día. Así de que, vamos a iniciar. Este jugo orgánico, de 24 horas, fíjense bien, son 32 onzas, ¿ok? Vamos a tomarlo en dos días. Esta sal, que ustedes ven aquí, no es sal de mar, tampoco es sal de grano. Es una sal que yo preparo con mis propias manos. Esta sal, aquí está mi secreto, esta sal la vamos a revolver aquí a este jugo. ¿Ok? Una vez que revolvemos la sal, fíjense bien, se revuelve la sal y iniciamos, ¿ok? De 8 de la mañana a 12 del mediodía vamos a comer frutas, verduras, ensaladas, todo lo que ustedes gusten, siempre y cuando no lleve aderezo, no lleve queso, no lleve pollo. Puros, puros vegetales, puedes, las frutas, puedes comer fruta también, papaya, por ejemplo, que es la que más te va a ayudar a limpiar, todo lo que se hace agua. Yo te recomiendo que no, que no comas la sal, no le ha cocido ni la papa, ni el plátano durante esta limpieza. Ahora, vas a comer todo lo que tú quieras hasta llegar a las 12 del mediodía. Ahora, ya tenemos nuestro jugo preparado con la sal, lo revolvemos bien, 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 bien otra vez y iniciamos. Vamos a tomar 4 onzas, ¿ok? A partir de las 12 del mediodía, pero ya vamos a parar la comedera, 4 onzas. Y luego ya, a las 2 horas, estoy diciendo, a las 2, vamos a tomar otras 4 onzas. A las 4, otras 4 onzas. A las 6, otras 4 onzas, ¿ok? Entonces, van a ser 4 tomas el día que se inicia. Entonces, entre medio de las tomas, vamos a tomar líquido, agua, 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 para que todo vaya saliendo. A las 8 de la noche, ya tenemos aquí 4 onzas, este es de 2 onzas cada uno, 4 onzas de aceite de uva, ¿ok? 4 y 4, o sea, 2 y 2, son 4 onzas. Estas 4 onzas, vamos a exprimir una toronja, voy a poner el ejemplo con una naranja, porque no tengo toronja a la mano. Bueno, vamos a partir una toronja, la ponemos en un vaso, una taza, y ahí le vamos a mezclar las 2 de aceite. Bien revueltito, con, con, bien, 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 que se revuelva bien el aceite. Y una vez que se revuelve bien, fácatelas, te lo tomas. Es todo lo que vas a hacer el primer día. Entonces, vas a empezar a sentir que tu estómago hace esto. Vas a empezar a sentir toda, toda esta parte de aquí, que te empieza como a gorgorear todo, 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 todo el intestino. Tú, 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 todo el colon, te empieza así, el aceite. Porque todo lo que trabajamos, en las 4 tomas que tomaste de 4 onzas, de este jugo 12, 2, 4 y 6, Pues, el aceite de uva en la noche, en las 8 de la noche con la toronja, te va a ayudar a que resbale todo más fácil. Ya lo estuvo despegando el jugo con la sal. Pero, la toronja con el aceite nos ayuda a limpiar, como para sacarlo de un solo. Ahora, al siguiente día, vamos a tomar el jugo restante de la sal, que es el remedio. Aquí lo importante es esto, para desparasitar y sacar todo, ¿ok? Pero, tiene que ser exactamente con este jugo, porque ya le calé con otros jugos y no funciona. Entonces, al siguiente día, otras 4 tomas y terminamos la limpieza. Va a ser 6 de la mañana, 8, 10 y 12 del mediodía. Va cada 2 horas. 4 tomas el primer día y 4 tomas el siguiente día. Aparte el aceite, pero el aceite nomás es una sola toma, ya lo mencionamos, eso fue el día anterior. Entonces, a las 12 del medio, intermedio, dices tú, ay, pues traigo hambrita, pues papaya. Papaya, líquidos, jugo, agua, así. Y a las 12, para eso, ya tienes una pechuga de pollo, verduritas, y vas a ver tu panza así como que, el hombre así como diciendo, ay, se me quitó el embarazo. O sea, tu estómago va a bajar. Ya cuando queda limpio tu estómago, que hiciste tu limpieza de 24 horas, porque si se fijan, iniciamos a las 12 del día de hoy y terminamos a las 12 del día del siguiente día. Vamos a cocer nuestro té para desinflamar. Este té es de 7 hierbas, viene de México, y este té nos ayuda a desinflamar todo el estómago completo, contando el abdomen, sobre todo en los hombres. O sea, que esta limpieza es para hombres y para mujeres, ¿ok? Entonces, ya comemos y mentalmente vamos a eliminar las harinas, todo el cochinero, la verdad. Se oye mal decirlo, pero es la verdad. Sabe rico toda la fritanga, pero hay que eliminarlo para poder mantener nuestro estómago planito. Se va aplanando, planando, y esto te va desinflamando. Esto es lo que vas a estar tomando ya todos los días en ayunas. Al despertar calientito, o que agarres así, en una taza de agua, este es para desinflamar después de esta limpieza de 24 horas. No los quiero revolver ahorita con el té. Lo que quería era explicarles cómo funciona esta limpieza de 24 horas con el aceite de uva y una toronja. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí los detalles. Les voy a dejar una hoja aquí también, en pantalla, para que ustedes vean cómo se toma. Y este, o tienen alguna duda, márquenme la 913-617-9278. Esta no la pueden encontrar en ningún lado. El jugo en las tiendas orgánicas, tal vez. Pero yo les vendo el tratamiento completo, pero no es cualquier purga. De una vez les digo, no es cualquier purga. De que, ah, ya me aflojé el estómago con la leche de magnesia. Ya me hice este de tos. Esto es lo más fuerte que puede haber. Esto lo podemos hacer dos veces al año, o sea, que cada seis meses. Y recuerda, esta limpieza te va a ayudar a sacar todo lo sucio de años y te va a evitar el cáncer de colon. Así es que, caballero, tú que me estás viendo, no solamente es para las mujeres, también es para ti. Cuando de repente te pones de lado y se te ve la barrigota, ¿sí? Bueno, pues déjame decirte que haga lo que haga. No se te va a bajar si no haces una limpieza orgánica 100% natural como esta que estamos ofreciendo. Puedes adquirirla con nosotros al 913-617-9278. Márquenme, aquí voy a dejar mi número en pantalla para más detalles. Te llega en tres días a tu domicilio y si quieres el té para después ir desinflamando ya con el estómago limpio, bueno, pues el té también aquí lo puedes adquirir con nosotros. Este té, así como lo ves, te dura 30 días. Puedes adquirirlo aquí con nosotros si estás en el área de Los Ángeles, si estás en otro estado, te lo podemos enviar. Te llega en tres días a tu domicilio. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Que Dios me los bendiga siempre. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones.